El tomar pastillas sabes que va a ser... Uy, aquí sí es un tema un poco delicado, así que vamos a ver qué tal si no lo censuran. Vas a quedar dormido y va a ser prolongado. ¿De unos días? Yo hago una pregunta, ¿hay formas de suicidarse? Uy, empezamos fuertes el video. Y es que aquí nos cuentan una historia. Donde pues tratan de ya saben qué. Y pues son momentos difíciles porque posiblemente estaba pasando por momentos que nosotros no sabemos. Y cuando tú llegas a esa situación de pensar quitarte tú la vida. Es porque llegas a un punto donde ya no quieres saber nada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vamos a verlo. Sí, hay pastillas con las que tú te quedas dormido. Con las que tú puedes decir, ay, me voy a quedar solo dormido. No voy a sentir nada. Pero tus dolientes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los dolientes? Se prolonga, te cuela y te puedes. Porque hay alguien que se puede suicidar y se avienta. Se cuelga. O se cuelga. Y es que bueno, son temas como que un poco difíciles de tratar. Yo no voy a ahondar mucho en estos términos. Porque YouTube lo censura totalmente. Así que solo vamos a estar escuchando. Yo voy pausando un poquito porque YouTube bloquea todo. O se da un tirito. Y es Pau. O sea, quien toma pastillas. Quien toma pastillas, quien agarra un brazo, quien va al puente. Pues algo delicado está pasando. Y lo que quieren ahí en ese momento o lo que necesitan en ese momento es de personas que los apoyen. De personas que los entiendan o a veces se sienten incomprendidos. Por esa razón hacen lo que hacen. Quizás sabes que puedes tener la posibilidad. No, pero no. Veinte. Sí. Y bueno, pues aquí es donde sabemos de que Nicola nos cuenta su experiencia de cómo vivió esa situación de el casi. O sea, el casi quererse quitar la vida. O sea, y es muy difícil y complicado tratar esos temas con personas así. ¿Sabes qué pensé yo? Lo que tú dices. A ver, ¿qué pensaste? Cuéntanos. ¿Sabes qué pensé yo, Sergio? Lo que pasa mucho. ¿Qué tiene? Me dio miedo. Me dio miedo. A ver, ¿y por qué te dio miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos. Bueno, cortaron ahí. Sígueme en Instagram como gusen22. Oficial. Para no perderte absolutamente de nada. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Cuéntanos.